Y para que pase, escuche lo que les voy a hablar de estos libros, que está muy interesante, ¿verdad? Van a ver que les va a llamar la atención. Un saludo también a mis amigos y amigas que nos van a escuchar en el podcast Jaime Gómez, Rutas Jaime Gómez, ahí los voy a esperar, voy a esperar sus comentarios, quiero decirles. Bueno, pues vámonos, vámonos rápido. Aquí tenemos, salió, o surgió, quiero decir, de una investigación que hice en la Escuela Preparatoria de Comercio Plano, donde laboro. Trabajé en 2019 con algunos chicos con la intención de que mejoraran su rendimiento escolar y fueran estudiantes de alto rendimiento. Y de ese proyecto surgió Cerebro Plástico, un libro que te va a ayudar a incrementar tu potencial personal. Y déjenme decirles que yo soy un adicto a la lectura y entre 2019 y 2020 leí cuánto libro se me atravesó de neurociencias y de inteligencia emocional. Leí a la doctora Lisa Filman Barrett, que en 2019 publica La Vida Secreta del Cerebro, y ella propone una nueva teoría sobre las emociones, sobre la creación de las emociones. Es un libro revolucionario, que todavía no llega a los diferentes niveles educativos, pero yo creo que va a transformar el conocimiento de divulgación científica. Es un libro escrito en un lenguaje muy accesible para todos y para todas. Es un libro que te va a ir guiando a cómo potenciar tu cerebro, cómo llevarlo al máximo nivel. Bien, bueno, retomo lo que les decía hace un momento de que en mi persona, bueno, desde hace tiempo, pero sobre todo en estudiantes, quiero decirles entonces que es un libro probado. Se van a encontrar con muchos libros que hablan de neurociencia, de mejorar tu rendimiento escolar, de incrementar tu rendimiento cerebral. Te vas a encontrar aquí mismo, en la fin, muchísimos libros de esos. Pero como este, te lo puedo decir con orgullo, no te lo vas a encontrar. No hay recetas mágicas, pero sí hay descubrimientos acerca del cerebro, los más modernos. Dice la neurocientífica Lisa Feldman-Parratt que estamos en una edad de oro del cerebro. Si ustedes se dan cuenta, en la actualidad hay mucha gente enferma por cuestiones neuronales, provocadas por estrés, por excesiva carga de estrés, el síndrome de estrés, por desgaste ocupacional, pues aplacarlas, exterminarlas. Pero estamos en el siglo XXI con las enfermedades neuronales. Andamos por arriba y por abajo, tenemos dos trabajos, tres trabajos y andamos estresados. Y ahora pues, se nos invita a que nos relajemos, a que hagamos una pausa y a que mejoremos nuestra salud mental. Sí o no, amigos y amigas, en la actualidad se habla mucho de meditación, de yoga y de muchos tratamientos alternativos. Yo diría que por algo nuestro cerebro se está deteriorando. Bueno, puedo decirles algunos de los títulos de este libro. Hay una pequeña sinopsis para que se atrevan a comprarlo. Y les aseguro que no es el libro de lee el cerebro plástico y cambiará tu vida. No, yo voy a ser realista. Yo te voy a poner una serie de contenidos para que lo sea. Yo les voy a decir en este capítulo que el ser humano utiliza la totalidad del cerebro. Si utilizaras el 10%, quizás estarías con un respirador o en una fase terminal de muerte. Si estarías encamado o encamada. No es cierto. Todos usamos el 10% del cerebro. El detalle es cómo utilizas tu cerebro. Enseguida vamos a encontrar aquí el concepto de inteligencia. ¿A poco no hay gente? De muchas maneras. Luego en el capítulo 3, tema muy importante, cerebro plástico. Donde te voy a mencionar lo que es la neuroplasticidad. La neuroplasticidad no es un concepto moderno. Es un concepto antiguo. Pero te voy a llamar la atención a que cambies la configuración de tu cerebro. Te voy a decir algo. En la mañana tu cerebro era de una forma. Y hoy, pasaditas de las 6 de la tarde, tu cerebro ya es de otra forma. Tú puedes incidir en la educación. En preescolar, en los diferentes niveles educativos, tiene como objetivo mejorar tu rendimiento, mejorar tus capacidades. Y con eso, hacer plástico tu cerebro. Por eso se llama cerebro plástico. Podemos moldear y modificar nuestro cerebro a lo largo de la vida. Solamente que hay periodos críticos de moldeamiento desde que en los primeros años de vida. Este capítulo 3 está fascinante. Luego viene el poder de la atención. Mejora tu atención para que tu rendimiento mejore. Aquí no le he pasado bien a parte de la neurocientífica Lisa Fermón Barrett. Estoy citando a Daniel Goleman. Tiene un libro fascinante que se llama Focus, el motor oculto de la excelencia. Es para que vean que está bien rico este libro. Luego nos vamos a encontrar con el capítulo 5, inteligencia emocional. Y ahí te voy a decir que ya saques de tu mente el mito de que las emociones son universales y que se heredan. Y que de ahí vienen otras más complejas. ¿Viste la película de Intensamente? Estoy seguro que sí. Y ahí aparecen las emociones. Vaya, es obsoleta. El cerebro crea las emociones conforme tú vas aprendiéndolas a lo largo de la vida. Luego potenciar la memoria. Qué importante es mejorar tu memoria. Y al mejorar tu memoria, aumentas tu rendimiento cerebral. Construir hábitos. Hay un mito que dicen, haz esto durante 21 días y vas a lograr un hábito. 21 días como si fuera el número mágico. ¿Cuántas veces has intentado dejar de fumar? ¿Cuántas veces has intentado dejar el alcohol? ¿Cuántas veces has intentado que algo te salga bien? Y a veces lo intentas y lo intentas por 21 días. Yo te voy a platicar en este libro que construir hábitos es una clave de la excelencia. Pero que tienes que ir más allá de 21 días. Tienes que apegarte a una disciplina. Desarrollar el pensamiento positivo probado con la longevidad. Si tú provocas la emotividad positiva, las emociones positivas, vas a vivir más y tu sistema inmunológico va a estar más, pero más fortalecido. Quiero decir que si siempre andas sonriente o andas de positivo por la vida, vas a vivir 100 años, pues tampoco. Como te digo, este no es un libro de autoayuda. Es un libro sustentado en hallazgos científicos, en investigaciones. Pero ser positivo le va a traer minutos, horas, días o años a tu vida. Lo dice la psicología positiva. Hacer ejercicio y el cerebro, los beneficios de hacer ejercicio con el rendimiento cerebral. Las ondas cerebrales, cómo provocar diferentes frecuencias cerebrales para que tu rendimiento laboral, persona, de alto rendimiento. Grábate esa palabra, alto rendimiento. Hacerle caso al cuerpo. Muchas de las veces tu cuerpo sabe antes de tu conciencia y de tu mente. El cuerpo nos da señales. Con este tema de hacerle caso al cuerpo, vas a descubrir cómo el cuerpo es sabio. Y no es porque lo diga alguien que lo inventó, sino hay estudios que comprueban científicamente la sabiduría del cuerpo y su relación con las emociones. Hazle caso al cuerpo. Por último, la sabiduría del hacer bioquímico. Todos los seres humanos tenemos una bioquímica cerebral tan contundente. Esa es la bioquímica cerebral que, por ejemplo, habrá personas que vivan en un estado depresivo y gracias a su buen funcionamiento de bioquímica, bioquímico, podrán salir adelante. Con antidepresivos, aquellas ideas creativas que cruzan tu mente. Porque esas ideas creativas o esos pensamientos creativos que pasan tu mente pueden convertirse en grandes proyectos. Aquí tienes tres ideas. Cuando mi madre cayó y se fracturó la cadera, fueron varias semanas de cuidarla y yo a ella. En ese tiempo, escribí relatos del consultorio. Fue una idea que pasó en plástico para que se lo lleven y para que lo disfruten. Lo hice con mucho amor y con la intención de ser mejores personas. De ahí me voy a pasar, ya que estoy hablando de relatos del consultorio, de esta obra que les digo que también se pone entre la realidad y la ficción. Aquí vas a encontrar cómo trabajo yo como terapeuta y te vas a encontrar con 15 casos de los más comunes que le pueden llegar a un terapeuta. ¿Para qué es este libro? En concreto, es para que tengas una terapia, para que no veas ese espacio como algo amenazante, como un sitio donde te van a etiquetar el consultorio psicoterapéutico, gestáltico, cognitivo-conductual, psicoanalítico, sistémico. Llámale del entorno que quieras. Es una especie obligable que te va a ayudar a ustedes, amigos y amigas, no saben decir no. A todo le dicen sí. Y por decir sí, se meten o nos metemos en muchísimos problemas. Entonces, este caso te va a ayudar a saber decir no a una explosividad. Aquí te voy a decir cómo pudieras contratar la terapia para una mujer suicida. Es un caso real que yo creo que te va a dar idea de cómo sensibilizarte a este fenómeno. Terapia para un adolescente que no sabía si era lesbiana. Y se los dejo. Para descubrir la orientación sexual. Terapia para una mujer que perdió a su hijo. Luego sigue terapia para un hombre víctima. Hay hombres y hay mujeres que de repente nos comportamos como víctimas. Ahí se los dejo. Terapia para una ancianita que perdió a su esposo. Este caso nos habla del proceso de duelo que podemos vivir cuando seamos ancianos y perdemos a nuestro ser querido. Terapia para un hombre sonriente. Una persona que todo el tiempo sonreía y que parecía que no tenía problemas. Sin embargo, una historia fatal se ocultaba detrás de esa sonrisa. Y por último, bueno, hay otros tres, pero no me voy a terminar con este. Terapia para un hombre atrapado en 107 kilogramos. Él pesaba 150 y es uno de los casos también que me permitió publicarlo en este libro. Esta persona pesaba 150 y llegó a 107, pero duró en 107 kilos por tres años y ya no podía bajar. Quedó atrapado en 107 kilos. Y me decía, Jaime, ¿te acuerdas que nos dimos hace tiempo? Sí. ¿Cómo le hago para bajar después de 107 kilos? Quiero decirles que yo no soy ninguna especie de nutriólogo, ¿verdad? Pero sabemos que la nutrición y la psicología pues están totalmente fusionados. Si nos hay un trabajo que lo pueden leer aquí y ese le ayudó a destrabarse, a salir de esa paradoca y bajar del 107 hacia abajo. Se lo recomiendo, es un libro que es fácil de leer, no hay tecnicismos, aunque es especializado en terapia gestal. También te vas a encontrar aquí algunas explicaciones muy breves, técnicas, pero muy breves, para que comprendas más los casos. ¿Cuánto tiempo te doy para leer este libro? Quizás te doy dos horas. Pero te recomiendo que en el bachillerato Conectados será un libro para activar el vínculo empático entre estudiante y profesor. Cuando nos la llevamos de maravilla con nuestros profes, con nuestras maestras, se activa el aprendizaje, se potencia el aprendizaje, la motivación, disminuye la decepción y otro tipo de temas. Es un libro que lleva dos libros, uno que empieza, se van a encontrar con el ensayo La locura. ¿Qué es la locura? ¿Y cómo te puedes volver loco o loca? Así de plano. Aquí cito, entre otras referencias, la película de Guasón. Creo que la mayoría ya la ha visto. Pero no es un libro que habla de películas. Es un ensayo, quiero decir, que te dice cómo se origina la locura, cómo se puede detonar en tu persona y cómo poder atender la locura. Luego otro ensayo que se llama Reflexiones del Homo Deus de Harari. Este es un ensayo que escribí en la película. Yo te propongo que leas este libro de Homo Deus, 21 lecciones para el siglo XXI y de animales a dioses. Te recomiendo que lo leas y vas a estar al día. Él dice en esos tres libros, él va a poder conectar al internet de todas las cosas. Va a haber interfaces que nos van a permitir esa conexión. Y ese Homo Deus, ese Hombre Dios, va a convivir con nosotros, con los sapiens. Y dice que la relación entre ese Hombre Dios y nosotros, esa relación va a ser similar a la de nosotros con un perro, o que me asustó al escribirlo, pero no es ficción. Y bueno, pues quiero ir terminando citando otros de los ensayos que vienen aquí en este libro. Uno es de la sociedad del miedo a la civilización empática. Aquí yo sostengo que estamos en una sociedad del miedo. Y creo que de esto no hay mucho que decir, ¿verdad? Todos sabemos lo que significa el miedo. ¿Y cómo? Vivimos con miedo como una sociedad. Y la meta es crear una civilización empática. Tal cual como lo dice el sociólogo Jeremy Delkin a partir del 2010. La idea es crear una gran familia y, pues, ser empáticos. La empatía es la que nos va a permitir seguirnos desarrollando. La entropía nos va a llevar a la catástrofe. Y creo que ustedes me van a dar la razón. Cuando creamos lazos empáticos con las demás personas, podemos crear sociedades, comunidades más llenas de amor, más enriquecidas, con miras a cuidar al planeta y a cuidarnos entre nosotros. Después te vas a encontrar con un ensayo que se llama Después de la muerte. Pequeño ensayo para trabajar el duelo. Enseguida, otro ensayo que se llama ¿Quién es tu gurú? ¿Quién es tu gurú? O le podríamos poner ¿Quién es tu influencer? Y aquí en esta fila hay un montón de influencers. Yo te pregunto ¿A quién sigues? ¿A quién sigues? Y también te voy a cuestionar ¿Quiénes son aquellos influencers que están moviendo la humanidad? ¿Quiénes son aquellos influencers que hacen que perdamos nuestro valioso tiempo? ¿Qué hacen que perdamos minutos de nuestra existencia en cosas banales? Entonces yo te voy a orientar a que sepas elegir a las personas que te pueden enriquecer tu vida. Enseguida, leer la ficción del siglo XXI. Hoy, pues aquí estamos en un microcosmos de la lectura. Hace rato yo estaba grabando un video para mi canal de YouTube, Jaime Gómez Escritor. Anótense, ya casi llegamos a 18 mil suscriptores. Y yo decía, estamos en un templo de veneración y adoración a las letras. ¡Qué padre! ¡Qué padre! Me gustaría preguntarle cuántos libros leen al año. Eso sería un dato bien interesante. Bueno, pues este ensayo no estaría de acuerdo con lo que está mirando. Es una cita de la neurocientífica Lisa Feldman Barra. Al leer, te encuentras a ti mismo. Al leer, te puede cambiar la percepción de la realidad. De hecho, la cambia. En la metodos, en tu cerebro. Luego, Frankenstein, desafío y abandono. Ahí te voy a platicar de una manera bien sencilla cómo esta novela nos habla de las consecuencias del abandono. Frankenstein es un tipo creado, creado por Víctor Frankenstein. De hecho, el monstruo creado por Víctor Frankenstein no tiene nombre. Mary Schell, la creadora de esta obra tan fascinante. De hecho, aquí atrás vi unas ediciones muy hermosas de Frankenstein como una obra literaria clásica. Si tú le haces esa obra, no te vas a dar cuenta que el monstruo no tiene nombre. Pero es un monstruo que cuando fue creado, busca a su padre. Busca a su padre. Y que hace cosas de manera positiva. Bueno, pues, ¿qué les parece? Tres libros de mi ser académico, mi ser investigador.